Lo vamos a comenzar otra vez de nuevo, Iván. Mi nombre es Álvaro Mercado. Resido en una ciudad conocida como la Perla del Sinú en Colombia. Soy una persona apasionada por la naturaleza, el cine y las artes audiovisuales. Me gusta construir, organizar, producir y ejecutar proyectos audiovisuales. Todavía estoy en desarrollo. Este proceso no ha sido fácil. He cometido errores, he tenido momentos de frustración, también momentos de alegría y de satisfacción. Pero lo más importante que he aprendido es a conocerme a mí mismo. A entender mis fortalezas y mis debilidades. A saber qué me hace feliz y qué me hace triste. Sí, este soy yo. ¡Gracias!